Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en nuestro canal, Revista Turca Mundo. Agradecemos enormemente su presencia y les invitamos a suscribirse para mantenerse al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. En el día de hoy, tenemos una noticia impactante que sacudirá a los fanáticos de algunas de las estrellas más populares de Turquía. Prepárense para un relato lleno de drama, tensión y emociones encontradas. Según informes recientes, la talentosa actriz Andercel y su amigo cercano a Canal Tunay se encontraban disfrutando de una velada en un elegante restaurante de Londres. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, ocurrió un encuentro inesperado que desencadenó un verdadero escándalo. Nada más y nada menos que el apuesto actor Kerem Bursin, con quien Ande tuvo una relación en el pasado, hizo su aparición en el mismo establecimiento. La situación se tornó tensa e incómoda, ya que los tres se encontraron cara a cara de manera fortuita. Según testigos presenciales, Ande y Akan intentaron mantener la calma y continuar con su velada como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Kerem parecía visiblemente afectado por la situación y, en un arrebato de emociones, habría protagonizado una escena que dejó a todos los presentes atónitos. Se dice que Kerem se acercó a la mesa donde se encontraban Ande y Akan, y habría comenzado a reclamarles de manera airada. Las palabras exactas que se intercambiaron aún son un misterio, pero los rumores apuntan a que Kerem habría expresado su molestia por ver a su expareja tan cercana a otro hombre. La tensión en el ambiente era palpable y los demás comensales no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos incluso habrían grabado parte del altercado con sus teléfonos móviles, aunque aún no se han filtrado esos vídeos. Eventualmente el personal del restaurante tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que la situación se saliera de control. Se dice que Ande y Akan decidieron retirarse del lugar de inmediato, mientras que Kerem permaneció allí, visiblemente afectado. Este encuentro fortuito ha desatado una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales y medios de comunicación. Algunos fanáticos apoyan a Ande y su derecho a continuar con su vida, mientras que otros critican su supuesta cercanía con Akan, quien es un amigo muy querido por la actriz. Por otro lado, los seguidores de Kerem han expresado su preocupación por el estado emocional del actor, quien aparentemente aún no ha superado por completo su ruptura con Ande. Muchos creen que su reacción fue desmedida y que debería haber manejado la situación con más madurez. Sin embargo, también hay quienes defienden a Kerem, argumentando que es comprensible que se sienta herido al ver a su expareja tan cercana a otro hombre, especialmente si aún alberga sentimientos por ella. Este escándalo ha puesto de manifiesto las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde los sentimientos y emociones a menudo se entremezclan con la fama y el escrutinio público. Mientras tanto, los involucrados han guardado silencio sobre el incidente, dejando a los fanáticos y medios de comunicación especulando sobre lo que realmente ocurrió en aquel restaurante de Londres. ¿Habrá sido un simple malentendido o hay algo más profundo detrás de este encuentro? Algunos expertos en la industria del entretenimiento han opinado sobre el asunto, sugiriendo que este tipo de situaciones son bastante comunes en el mundo de las celebridades. Las relaciones y rupturas son complicadas, y cuando se añade la presión de la fama, las emociones pueden desbordarse fácilmente. Otros analistas han señalado que este incidente podría tener implicaciones más allá de lo personal, afectando las carreras y proyectos futuros de los involucrados. En un mundo tan competitivo como el de la industria del entretenimiento, cualquier escándalo puede manchar la reputación de una estrella. A pesar de las críticas y especulaciones, Andercel y Kerem Bursin siguen siendo dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Ambos han protagonizado exitosas series que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Por su parte, Akan Altunay es un reconocido presentador y personalidad de la televisión turca, conocido por su carisma y cercanía con el público. Su amistad con Ande ha sido objeto de numerosos rumores en el pasado, pero ambos han insistido en que su relación es puramente platónica. Mientras los fanáticos y medios de comunicación continúan especulando sobre este escándalo, algunos expertos advierten que no se debe sacar conclusiones apresuradas. Las relaciones y dinámicas entre celebridades suelen ser complejas y multifacéticas, y a menudo hay más de lo que se ve a simple vista. Algunos llaman a respetar la privacidad de los involucrados y dejar que resuelvan sus asuntos personales lejos de los reflectores. Otros, sin embargo, argumentan que las celebridades deben aceptar el escrutinio público como parte de su profesión. Este escándalo ha puesto de manifiesto, una vez más, el interés insaciable del público por los chismes y la vida privada de las estrellas. Ya sea por curiosidad o por simple entretenimiento, los fanáticos no pueden evitar seguir cada detalle de las vidas de sus ídolos. Mientras tanto, los involucrados han guardado silencio sobre el incidente, dejando a los fanáticos y medios de comunicación especulando sobre lo que realmente ocurrió en aquel restaurante de Londres. ¿Será esta una simple anécdota pasajera o el inicio de una nueva etapa en las vidas de estas estrellas? Solo el tiempo lo dirá. Agradecemos a todos los que han visto este vídeo y los invitamos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este escandaloso encuentro. ¿De qué lado están ustedes? ¿Apoyan a Ande y su derecho a seguir adelante o comprenden la reacción de Kerem? ¿Creen que Akhan ha jugado un papel en esta situación? Compartan sus pensamientos con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.